En primer lugar, les apuesto un saludo muy cordial a nombre de todos los productores del ganado camélido de Santiago de Machaca, tanto de llamas y alpacas, hermana ministra, y a todos los presentes, tantos medios de comunicación, escrito oral y visual, y a todas las autoridades que nos honran con su visita. Primeramente quiero indicar diciendo que el ganado camélido en sus especies de llama y alpaca es un animal nativo milenario, que data desde muchos años. En ese sentido, Santiago de Machaca va a realizar la tercera, décima tercera expoferia de exposición de ganado camélido en sus diferentes especies, tanto en llama y alpaca, como también en las alpacas, en las alpacas, en las alpaca y en las alpaca. En ese sentido, pues, queremos seguir fortaleciendo la producción del ganado camélido. La finalidad de esta décima tercera expoferia es de fortalecer, ¿no?, de potencializar a los productores del ganado camélido. El objetivo de esta décima tercera expoferia es de promocionar a través de los medios de comunicación, tanto oral escrito, medios de comunicación estatal y privadas, a que nos pueda permitir a difundir la capacidad de lo que tiene Santiago de Machaca en la producción de ganado camélido. La misión es de, a través de estas expoferias, podemos seguir mejorando el aspecto económico de las familias de allá de Santiago de Machaca. Seguir mejorando en el aspecto social, en el aspecto cultural y en este último que estamos involucrando al aspecto turístico, ya que lo ha mencionado el señor Arcade, vamos a tener un programa turístico con el aprovechamiento del ganado camélido y en su momento ha mencionado, en otros lugares se expone diferentes animales hasta que se exponen los elefantes que nos sirven de cara. En esta ocasión vamos a exponer al ganado camélido, que nos va a permitir acompañar al turista, ya sea extranjero, ya sea nacional, ya sea del departamento de La Paz o ya sea de otros departamentos. Nos va a permitir que también el ganado camélido es un animal muy fácil de domesticar y de tener una docividad en su manejo.